Amigos y amigas de Culturalmente, ¿cómo están? Nos encontramos en un lugar extraordinario. Vean nada más las piedras, el espacio, el momento. Sí, vamos a ver qué tiene Seven Falls para nosotros. Seven Falls es un lugar para venir, distraerse, relajarse con la familia, con los niños. Hay escaleras para los que les gusta subir. Muy bien para Acapulco. Y por supuesto, aquí en el laguito pueden encontrar a Nemo ahí. Para los que son muy distraídos y, ¿qué es lo que está pasando? Aprieten el botoncito y una señorita muy amable. El túnel no es natural. Te regaña. ¡Eras de una vez! Vengan con la familia, pasen un rato aquí en la naturaleza, huelan, pero no se la coman. ¿Cómo llegamos? Está aquí en Colorado Springs, vienen por ahí 25, toman la salida 140 hacia las montañas y van a encontrar Seven Falls. Vengan por favor con toda la familia. Gabriel Muñoz en la cámara, Jesús Fuentes en el micrófono, ¡culturalmente! ¿Qué es esto lo que está ¡Vale! 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 ¡Le cagumiscle!